Buenas a todos, mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Seattle, Washington, los Estados Unidos. Estamos aquí en campaña de liberación, salida de liberación aquí en Santa Marta, Colombia. Hoy es marzo 24, 23 de 2013. Hace unos minutos atrás se hizo una liberación a mi hermana. Hermana, cuénteme, ¿qué se siente usted? ¿Por qué se hizo liberación usted y cómo está ahora? En poca palabra, por favor. Me sentía oprimida, afectada, no podía dormir tranquila, tenía mucha angustia en mi corazón. Y pues conocí el ministerio y recorrí pues al ministerio, al hermano, al pastor. Dios lo usó, Dios lo usó para liberar esa parte de mi vida, esa área de mi vida. Y tener pues la confianza de que el Señor está conmigo y que si Él nos liberta, pues somos libres de toda opresión, de toda angustia. Y creo pues que a partir de este momento, totalmente libre la confianza en el Señor que todo lo que ha perturbado mi vida, mi tranquilidad. porque cuando nosotros somos cristianos y existen esas perturbaciones es porque no, no, algo, algo que está afectando a mí. Y cuando el Señor viene, pues nos hace libres de todas esas cosas. Puedo dar festus o yo de que el Señor no lo ha hecho. Usted sufría muchas enfermedades, muchas enfermedades, que es el objetivo que se hagan los demonios para que no te libres de todas esas enfermedades. Incluso el demonio confesó, porque hicimos preguntas, su esposo está testigo, que es el pastor, de que él ha sentado, o sea, afirmado que era culpable de todo eso. ¿Tú se acuerdas de los nombres de esos demonios que había? Habían dos demonios ahí que eran los que eran más... ¿Se acuerdan de qué demonios eran? El demonio de Temor. ¿Y cuál otro? El de la muerte. El de la muerte. El de la muerte. El de la muerte había muchos demonios ahí, había demonios repartidos en usted y también en el esposo y sus hijos. ¿Sabes esa parte, no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La muerte. Por gracia que Dios te la libró. Y lo, y lo, y lo, y este, y lo, lo puedo decir, tengan un... Todos ustedes muy atentos. Ese demonio de muerte entró cuando usted tuvo una operación, usted la anestesiaron. Sí. Él aprovechó ahí, porque cae siempre cuando una anestesia, aprovechamos demonios de entrar. Por la inconsciencia de la persona. Sí, ahí entró. Entonces ahí entró ese demonio. Y por eso que usted, como Dios, cinco minutos o algo así, ¿no? ¿Le valería, no sé? Cinco minutos, sí. Todas esas cosas. En ese entonces, ¿no? ¿Hace cuántos años, hermana? Hace diez años. Diez años. Gracias a Jesús que usted fue liberado hoy. De todos esos demonios. Y no estamos jugando. ¿Sí, hermana? Amén, así es. Así es. Así es. Así es. Gracias a usted el demonio, hermana. Esto vamos, vamos. Para que la gente pueda buscar ayuda. Y busque sin pena ayuda. Usted es pastora. Pero... A veces, por un... Por el cargo, a veces... No queremos reconocer o algo así. A veces no entimos. Pero hay que buscar ayuda. Hay que buscar. Si no está con perdición. Esto no es de Dios. Hay que buscar la ayuda. Y le ayuda al aire. En el cuerpo de Cristo. Hermana. Ok. Dios la bendiga, hermana. Gracias por su... Amén. Dios la bendiga. Le sigo usando grandemente en este ministerio. Gracias, hermano.